¡Eleva! ¡Eleva! ¡Eleva, eh, eh! ¡Eleva! ¡Eleva! ¡Ah! ¿Cool, ya? ¡Eleva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Senta! ¡Y acuérdense, mi amigo! ¡Es el secreto de Mil Coronas, mi cabrón! ¡Claro, vaya! Jesús Macías, esto es muy grande Para mí, con Jaime Aguilar ¡Allo, va Jaime! ¡Pero se decante, muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y bien no puede ser! ¡Desprende! ¡Si es que! ¡El ven Mil Coronas! ¡Muchas gracias! ¡Y no acostumbra a tomar un llamo A la botella que otro le toma! ¡Sé que tienes un bien! ¡Gracias! ¡Claro de Más! ¡Los subiré! ¡Claro,nolds! ¡También, eso es lo que me gustaría! ¡Y mega bonita! ¡Ponto, vomitas! ¡Si superiré! ¡Oh! ¡Volveré! ¡Ojo a las dos! ¡Escuchaste bonito, ¿viste? ¡Yo no se ve! ¡Guérate! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! Quiere entrar, tendrá que pasar, eso de mí me sobra Sé que tiene su bien, lo subí ayer Dice también, es como a mí los pies Dime ahorita con tu boquita, si su cariño, mi amor, ¿qué quieres? Porque yo no siempre...